Hola, somos Aridia y Ángela y os venimos a presentar un pequeño corto que hemos hecho. El corto trata sobre el amor prohibido, se ve un poco el cambio que hay del siglo XIX a día de hoy, aunque aún así todavía se sigue viendo en muchos sitios la diferencia. La idea surgió del año pasado, intentamos hacerlo, pero no se pudo por el coronavirus y pues le hemos querido terminar ahora. Lo que yo más destacaría del rodaje sería el pensamiento de las personas hoy en día, que la verdad es que ha cambiado bastante, pero no del todo. También destacaría como eran antiguamente las familias y las vestimentas. Nos hemos sentido más cómodas en la hora de poder cortar el corto de las veces que hemos querido, ya que era un poco complicado y también nos hemos sentido muy cómodas porque somos dos personas que nos conocemos mucho y no hemos tenido esa timidez y esa sensación de que es vergüenza. Lo que más me ha costado en mi lugar ha sido llorar, ya que no se llora tan fácilmente. Mi trabajo ha sido tener que demostrar sentimientos hacia otra persona y ser rechazada, porque realmente dentro del papel se pasa bastante más. Lo que pretendemos transmitir con este corto es que esta situación que sigue pasando hoy día es que no tengáis miedo y que es algo normal porque es una buena, hace una persona como cualquier otra. Que lo podéis decir sin miedo a nada porque hoy en día hay muchísima libertad. Cada uno piensa y siente lo que quiere hacia quien quiere y como quiere y hay que respetarlo, le gusta o no le gusta a las personas porque es lo que tú sientes hacia una persona o hacia alguna cosa. Esperemos que os guste mucho nuestro proyecto, que disfrutéis sobre todo, que entréis en razón, si alguna vez os dicen algo, que no lo despreciéis, que no hagáis que la otra persona se sienta mal consigo misma. Y que no son extraños ni son raros por sentir algo hacia otra persona del mismo sexo o de otra forma.